Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un vídeo más para mi canal bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual voy a hablar sobre el mejor nivel de geometría 2.0 y esto lo hago porque es mi opinión si tú opinas diferente que para ti te gusta más otro para ti otro es el mejor pues ahí eso es según tu opinión verdad pero este vídeo va según la mía así que pues de eso se voy a hablar por eso ya no quiero ver comentarios que hay no que es que a mí me gusta otro porque no verdad ya ya entienden y bien de este vídeo voy a hablar del nivel que cambió yo me traía en la versión 2.0 el nivel que cambió la forma de crear la forma de hacer niveles según mi opinión ya que primero que todo aquí en pantalla estarán viendo niveles que se hicieron cuando salió recién la 2.0 estarán viendo el primer nivel de etzerra el primer nivel de noriega y como pueden saber ahora noriega ese nivel es increíble verdad pero como el deadlocked versión 3 y tal pero aquí en pantalla estarán viendo que los primeros niveles no eran increíbles como eso y pues mucha gente que entró al juego después de de mucho tiempo de que ya estuviera la 2.0 no conocen dichos niveles tampoco conocen los niveles de la 1.9 que eran niveles muy bonitos más que todo por su jugabilidad no tenían casi efectos sin nada pero muy bonitos también y pues a lo que me refiero es al cambio que hubo entre calidad de niveles que en la 2.0 cambiaron muchísimo después del nivel llamado unity de triaxis y funigames y pues a lo que me refiero con esto fue que cambio bastante el estilo de crear niveles empezaron a crear más efectos a comparación a como habían salido niveles al inicio de la versión 2.0 y pues el nivel unity lo estarán viendo ahorita de fondo aquí para que pues los que no lo conocen pues lo vean y ese nivel fue bastante conocido y estoy casi seguro que todos ustedes lo deben conocer ya pero igualmente aquí se los estaré poniendo en pantalla y pues básicamente sería eso lo que lo que me refiero hoy y un y tipo un nivel que cambió totalmente el estilo de crear de muchos creadores verdad un nivel que cuando lo vimos la pena salió nadie se creía que que fuera un nivel hecho con el biometría ya que nadie hay aquí un nivel tan así y el nivel este cambio el estilo de muchos creadores a tanto que ahora la mayoría de niveles son con efectos muchos niveles ni se parecen al mismo geometry dash y pues esto empezó desde el nivel unity a mi parecer por lo cual yo digo que el nivel unity fue el mejor nivel y va a ser el mejor nivel de todo geometry dash 2.0 porque fue un gran paso para este juego así que pues sin nada más que decir los dejo con niveles y el nivel también el unity para que lo vean y pues recuerda suscribirte si te gustas dejar tu buen like y pues nos vemos hasta la próxima hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.